¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Buenas tardes. ¿En qué vez puedo ayudar? ¿Será que nos equivocamos, mi amor de división? Ay, mi viejito. Yo creo que nos hemos equivocado. Señorita, ¿no será que por aquí vive mi hijo Nicolás? Sí, por supuesto. Pero, ¿quiénes son ustedes? Somos sus padres, los padres de Nicolás. Venimos del campo para la boda, para el día más importante, nuestro hijo. ¡Ah, sí! ¡Deme un segundo! ¡Mi amor! ¡Qué casa tan grande esto! ¡La linda casa de mi hijo! ¡Hijo! ¡Eres mi hijo! ¡Mi amor! ¡Pero qué hermoso que está! ¡Dios mío, caramba! ¡Venimos del campo para la boda! ¡La boda más importante! ¡Qué gran sorpresa! ¡Qué ceñito tan bonita que tiene! Disculpen, les presento a mi novia. Se llama Maridin. ¡Eh! ¡Mucho gusto, señorita! ¡Mucho gusto, señorita! ¡Soy el padre de Nicolás! ¡Mucho gusto! ¡Muy hermosa su novia! ¡Muchas gracias, papá! ¡Un segundo! Mi amor, ¿podemos conversar, por favor? ¡Sí, claro! ¡Pero sigan, por favor! ¡Sigan! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Pero qué casa más linda tiene mi muchacho! ¡Gracias! 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 Maridin no solamente es una mujer hermosa, también es una muy buena mujer. Por eso decidí casarme con ella. Y bueno, yo sé que ella, al igual que yo, también los va a querer mucho. ¿Sí? Sí, sí, claro. Seguro que sí, porque ya prácticamente vamos a ser una familia. Mijo, pero díganos que está tan seco y tan flaco. ¿Qué es lo que usted está comiendo? ¿Qué tal en esas condiciones? Ay, mamá, no te preocupes. Yo me estoy alimentando bien. Maridin sabe cocinar muy bien. Además, ella es vegetariana y me está enseñando una dieta muy sana. Mi hijo, ¿pero qué es eso? ¿Vegetariana? Sí, papá. Pero, mi hijo, la gente del campo no comemos verduras. Nosotros comemos carne. Cosa que nos ponga así, para que pueda durar como su padre. Sí, señor. Pero, no. Mi viejo tiene razón. Ahora mismo le voy a cocinar unos trozos con carne. Sí, mi hijo. Usted vea lo bueno que es, ojito. Prepárenle el caldito que le preparábamos cuando era un muchachito. Ya va a ver, mijo, que se va a cuidar de ese sazón de su madre. Sí, padre. Tiene que alimentar a mis muchachos. Si no, no va a durar mucho. Se me va a desaparecer antes de tiempo. No, no, señor. Disculpe, pero en esta casa no se puede comer carne. No, no, no. Solamente vegetales. Bueno, esas son ideas de ustedes, de la gente de ahora. Yo voy para la cocina a ayudarle a mi mujer. Sí, sí que ya usted sabe, mijo. Amor, disculpa, pero tenemos que conversar. Pero yo no sabía que tus papás eran así. Mi amor, disculpa. Ellos lo único que quieren es cuidarme y quieren mi bienestar. Ellos no tienen ninguna mala intención. Mi amor, pero no sabía que eran así tan humildes. Y, ¿sabes? Muy diferentes. Además, están pasando por encima de mí. Y en esta casa no se puede comer carne, cariño. Tranquila, mi amor. Veré cómo lo resuelvo. Pero por ahora no le matemos la ilusión, ¿sí? Ok, está bien. ¿Cómo se encuentra la sopa, mijo? Riquísima, padre. Se fue infanta. Eso fue lo que lo hizo crecer a usted cuando usted estaba pequeñito. Qué bueno, mijo, que le gusta. Sí. Se la hice con muchísimo cariño para usted. ¿Qué? Coma, amiguita, coma. Coma. Está buenísima, ¿verdad? Disculpe, es que aquí no comemos proteínas, solamente vegetales. Pero cómasela para que vea lo buena que es. Con eso fue que Nicolás se puso de ese tamañote. Y buenoso. Oiga, mi hijita, eso tiene unos ingredientes. Tiene unos ingredientes que eso es puro colágeno. Cómaselo, cómaselo. Así van a llegar fuertes y sanos y matrimonios. Porque si no, a la verdad que se me van a m***** de casarse. Mire, señora, le agradezco muchísimo. Pero las señoritas como yo no necesitamos de colágeno, ¿ok? Gracias. Vemos, no voy a retirarse. Está bien, mi hija. Coma, mijo, coma, mijo. Mamá, debo admitir que he extrañado bastante tus recetas y las comidas que me hacías de verdad. Pero, mijo, pues Dios, qué bueno que le gusta eso. Vine a atender a mi muchachito a ver si me llega viva y matrimonio. Bueno, mamá, lo siento mucho, pero yo me tengo que ir a trabajar. Se me hace tarde, ¿sí? Así que están en su casa. Pónganse cómodos. Pueden hacer aquí lo que quieran. Están en su casa. Está bien, mijo. Está bien, mijo. Qué señorita biencita me lo acompañe en mí. Gracias, mamá. Cualquier cosa que necesiten pueden preguntarle a Mari Didi y ella estará aquí para atenderlos, ¿ok? Está bien, mijo. No hay problema. Muchísimas gracias, mijo. Vaya, me convió. Lo queremos mucho, mijo. Los amo mucho. Te amo también. Ay, mi muchacho. Está tan bello, mi muchacho. Pero está un poco flaco. Sí. Pues come callado. Ya. Mi amor, ¿pasa algo? Tú sabes que sí, Nicolás. Honestamente, no sé por qué no me comunicaste que tus papás eran así tan ordinarios. Viejo, come callado. Vieja, tranquila. Por favor, tenles un poco de paciencia. Ellos son del campo, ellos son así. Además, no pensé que este tipo de cosas tuvieran algún tipo de problema con nosotros o que te incomodara. O sea, mi amor, no es que tenga algún problema con nosotros y nuestra relación. Es que no sé cómo sobrellevar esta situación. Mira que ellos son demasiado ordinarios y bruscos. O sea, no sé, no entiendo. No es como mi... Mira, mi amor, yo entiendo. Te conozco y los conozco a ellos. Pero te pido un poquito de paciencia, por favor. Ayúdame con eso, ¿sí? Ellos son así, son del campo, la gente del campo es así. Además, ellos vinieron aquí a pasar un buen rato con nosotros. Te pido que les tengas paciencia y que por favor les ayudes en todo lo que ellos necesiten, ya que aquí en la ciudad ellos no saben nada. Así que espero que tú estés ahí para ellos, ¿sí? Bueno, está bien, Nicolás. Por lo menos lo voy a intentar porque para mí también es difícil, ¿ok? Yo entiendo, mi amor. Mira, más tarde hablaremos bien de eso, ¿sí? Por ahora me tengo que ir a trabajar. ¿Está bien? Cuídate, mi amor. Te amo mucho. Te amo. Mamá, papá, ahora sí me voy. Los dejo en buenas manos. Marilín los va a atender cualquier cosa que necesiten, ¿ok? Está bien, mi hijo. Váyanse. Que este ñoy me lo proteja, mi hijito. Los amo mucho. Se me cuida mucho, mi hijo. Lo quiero. Gracias, papá. Bye. Ay, mi muchacho. Ay, tan lindo. Buen muchachito. Mira. Pero, ¿qué, qué hace? Mira, que vine a lavarle la ropa, mi hijito. Allá en el campo lavamos la ropita a mano. Mire, señora, eso es en el campo. Ahora mismo estamos en la capital, ¿ok? Así que va a lavar la ropa aquí en la lavadora. Mira, pero yo no se verá ahí con esa cosa. No se preocupe. Venga, que yo le enseño. Es súper sencillo. ¿Va a echar toda la ropa acá? ¿Va a echar toda la ropa acá? ¿Toda la ropa? Échela acá, señora. Bueno, ya, ya. Yo le explico que me tengo que ir. Este es el detergente. Va solamente a echarle suavizante y detergente, ¿ok? La tapa. Le da aquí play. Ponen los minutos que usted quiere que la ropa le lave. Y listo, ¿ok? Sí, señorito. Cuando ella suene, es porque ya está lista la ropa. La saca y ya, él solamente la extiende. Ah, ok. Bueno, ¿será que la ha hecho toda chica? ay. Ay. Y ahora, ¿cómo será esto? Ay, pues Dios. Ay, pues Dios. ¿Será que ha terminado? Se caraba va que tendréis la nopalito ¿Qué pasó, Miela? ¿Qué pasó? Ay, Miela, mira lo que he hecho Le ha decorado la ropa a mi hijo Ay, Miela Ay, Miela, mira lo que voy a hacer Pero, ¿y qué es lo que pasa aquí? Esos gritos Ay, señorita, yo se lo vi ¡Quiere ayudar ahí! Dios mío, ¿pero qué fue lo que hizo, señora? Yo solo quería ayudarle a lavar y la ropa No fui meter, ya no quise hacer eso Le dije perfectamente lo que tenía que hacer Le dije que le echara jabón y suavitel ¡Eso fue lo que le eché! ¡Eso fue lo que hice! ¡Eso es claro! ¡Mire cómo daña toda la ropa! ¿Ahora cómo yo resuelvo todo eso? ¡Por Dios! Escuche, señorita Mi esposa solamente quería ayudarla ¡No le hable así! ¡Solo se mete en esto! ¡Mire lo que hizo! ¡Si es tope! ¡Ay! ¡Paidón, Paidón! ¡Ay, viejo! Ya metí la espalda ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ay, vieja! ¡Ay, Miela! ¡Qué problema! Dígame, mi hijita ¿Les sirvo un cafecito? No, gracias Yo creo que como que en el campo no limpian, ¿verdad? ¿Y por qué usted dice eso? Mi piso Veo que tiene mucho polvo No se preocupe, mi hija Ahora mismo busco una escoba Y le barro todo esto No, no, no ¿Cuál es escoba? Para nada Eso es algo demasiado primitivo ¿Sabe qué? Yo le voy a traer la aspiradora Para que usted resuelva con eso, ¿ok? Dame un segundo Y ahora esto ¿Qué es esto? Mira Usted la toma por acá Y la conecta ya Y listo Eso le va a facilitar bastante la vida Ay, bien, santísimo Pero ¡Para, para, esto! Bien, santa Bien, santísima, pues, Dios ¿Pero qué es esto? Pero mire lo que acabo de hacer, Dios mío Primero mi ropa Y ahora las tajas de lujo Ay, pues, Dios, mi hija Yo solo quería ayudarte Peidóname Es que esto no es para mí Yo nunca le he puesto la mano A una cosa como esta Dios mío, pero si yo le expliqué Señora ¿Sabe qué? Usted debe haber volvido al campo ¿Dónde están sus vacas? Y no aquí, allá de la ciudad Ay, pues, Dios Solo vine a dañarle la vida a mis hijos Ay, ya, ya Deje tu voz y tranquilo Ay, Dios mío Me tiene estresada esta señora Definitivamente Ay, mi hija, santísima Quisiera hacerle algo de tragar Pero yo nada más sirvo para ser puro desastre ¿Y usted qué hace? Mi hija quería hacerle algo de tragar Es que seguro tenemos todito hambre Perdón Tragar significa comer Sí, eso mismo Mira Mire, señora, ¿sabe qué? A esta hora, en esta casa solamente se toma jugo Así que si quiere cocinar algo Haga esto Haga jugo con estas frutas, ¿sí? Es súper fácil, señora Simplemente usted tiene que meter las frutas en la licuadora La pone a funcionar y ya Ven, ven ahí, yo lo explico Por aquí Esta licuadora la va a enchufar Echa todas las frutitas ahí Le da play y listo, ¿ok? Sí, mi hija La debo aquí Ay, mi hija Santísima Esta gente con todo esto bendito aparato Ay, Padre Santo Pero me le van a dañar el estómago a mi hijo Esto está todo podrido Esto no sirve Esto hay que botarlo Señora ¿Pero qué es lo que está haciendo? Ay, mi hija Ay, que eso no sirve Yo no le voy a dañar Yo le traigo a la mamá a ustedes Eso está todo podrido ¿Cómo que eso no sirve, señora? Son frutas Están frescas ¿Por qué? La está echando a la basura ¿Qué le pasa? Ay, señora Ella me tiene cansada, de verdad Todo lo que hace Lo hace con torpedad Sí, pero yo solo quiero ayudarte No, ¿hasta cuándo? Le expliqué exactamente Lo que tenía que hacer con la licuadora Y ahora mire ¿Qué está pasando, vieja? Ay, viejito Yo nada más sirvo para hacer desastre Pero Es mejor que nosotros no vayamos de aquí Lo único que usted ha hecho es Un min***o Están nomás Y nosotros lo único que creíamos Era venir a pasar un día con nuestro hijo Pasar un momento con él Pero parece que nosotros no somos de su agrado Así que yo creo que es mejor que no vayamos, mi hija Es que le expliqué exactamente Lo que tenía que hacer ¿Y saben qué? Si eso es lo mejor Váyase Es mejor que se vayan de mi casa Porque ya me tienen cansada con lo mismo No sé cómo mi hijo pudo enamorarse de una persona como usted Sí, señor De verdad que usted va a salir sufrir mucho a nuestro muchacho No, es que no vamos, vieja Váyase, terminase de ir Sí, nos vamos No se preocupe Muy bien A ver, mamá, papá Mi amor Tranquilícense Tranquilícense Luego que regresemos al campo Tranquilos Por favor, quédense Ustedes no van para ningún lado Está bien, mi hija Siga Siga Mira, Nicolás Tenemos que conversar La verdad Eso que está sucediendo en la casa No me gusta con tus padres Mira, yo sé que tú no estás de acuerdo con esto Pero no me parece Que tengamos que manejarnos de esta manera Mira, mis padres son las personas más importantes en mi vida Al igual que tú Pero es que, Nicolás Yo lo único que quiero es que la boda salga perfecta De que sea la boda de mis sueños Una boda bien espectacular A ver, Maridy Tú quieres una boda ¿Pero para quién? ¿Para nosotros o para los demás? ¿Para la sociedad? ¿Para las expectativas de la gente? Nicolás, entiéndeme como mujer O sea Tus papás son bastante ordinarios Tú lo que no quieres es pasar vergüenza Es eso Es eso, ¿verdad? Dímelo Es incómodo, amor Pero sabes que Que no llevamos el mismo estilo de vida Y de verdad Eso nos va a traer muchísimos problemas Yo creo que lo mejor es que ellos se queden en el campo Y nosotros nos quedemos aquí en la ciudad Y estamos tranquilos y felices como antes, Nicolás Mira, Maridy Lo siento mucho Pero yo no voy a permitir Ni que tú ni que nadie Me hagan tratar a mis padres Como si fueran algo que tuviera que esconder Yo estoy muy orgulloso de mis padres Ellos han trabajado bastante fuerte Para darme lo mejor Y no voy a permitir Ni que tú ni que nadie Los traten como si fueran Personas a las que yo tuviera que esconder Así que Creo que Estoy pensando en tomar una decisión Si tú y yo no podemos llegar a un acuerdo Lo mejor es que mejor no nos casemos ¿Qué? Ya va, Nicolás Yo creo que te estás adelantando muchísimo Mi amor, esto tiene solución Ya yo te dije Tus papás se pueden ir Y nosotros seguimos felices Nico No Ellos hacen parte de mi vida Y van a ser parte de los mejores momentos de mi vida Como va a ser el de mi boda Y si tú no estás de acuerdo con eso Yo creo que es mejor que no nos casemos Así que Pensándolo bien, Maridy Yo creo que Es mejor que nos demos un tiempo y Te vayas de la casa ¿Qué? Nicolás ¿Me estás echando de nuestra casa? Sí, Maridy Necesito pensarlo No me voy a casar con alguien Que no acepta las personas que yo más amo en este mundo Mis padres Así que por favor Te pido que te vayas de la casa Necesito estar solo Y necesito pensar Mira, ¿sabes qué? Yo espero Que no te arrepientas de esto Porque no voy a volver, Nicolás Así que piénsalo bien, ¿ok? ¿De verdad quiere que me vaya? Por favor Última vez Quiero pensar Quiero estar tranquilo Quiero meditarlo muy bien Antes de tomar una decisión La decisión más importante de mi vida Mira, Nicolás Solamente te voy a decir nuevamente Piénsalo bien Porque no voy a volver Y a ustedes Muchísimas gracias Por romper mi compromiso Y a ti Espero que nunca te arrepientas Porque esta casa Yo no la vuelvo a pisar, ¿ok? Mamá, papá No se preocupen De verdad que lamento que hayan tenido que pasar por esta situación No, mis hijos Lo que lo lamentamos somos Nosotros no queríamos causar este problema La verdad, hijo Nosotros no vinimos aquí para traerte Ese tipo de inconvenientes con tu novia Es mejor que nos marchemos al campo Y no regresemos jamás que a esta casa Porque nosotros lo único que hicimos fue traerte muchos problemas No, al contrario, no digan eso Yo los amo mucho a ustedes Yo me siento muy orgulloso de ustedes Nunca me sentiría avergonzado Al contrario Yo soy la persona que soy gracias a ustedes Y de verdad que nunca me avergonzaría de que ustedes fueran mis padres Solo queremos que sea feliz, mi hijo Te amamos mucho, hijo Y yo a ustedes No, 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 no